Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al segundo evento de la mañana de hoy, viernes 20 de noviembre del 2020, que se trata sobre diálogos de fotografía y arquitectura, el reportaje fotográfico de una obra. En este espacio les acompaña Bicubic, en representación de Andrés Fernández. Bicubic es un estudio de fotografía de arquitectura con base en Ecuador, conformado por Sebastián Crespo y Andrés Fernández. El trabajo de Bicubic se desarrolla en equipo, logrando un balance entre creatividad, técnica y disciplina. En sus fotografías vemos una especial preocupación por la luz, la composición y el detalle. En los últimos años han organizado varios eventos para visibilizar la fotografía de arquitectura en América Latina y para reflexionar sobre el rol de la imagen en la difusión de la arquitectura. En el año 2018 organizaron la exposición y conversatorio La Modernidad, miradas contemporáneas desde América Latina, en el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador. Luego la exposición estuvo en Ciudad de México y Cuenca. Este año 2020 realizaron Enfoques, conversaciones sobre fotografía, donde desarrollaron 12 charlas con 24 invitados de Latinoamérica y Europa. Con ustedes, Bicubic. Hola con todos, bienvenidos a este segundo programa de DIFA. El día de hoy vamos a tratar sobre la importancia de la imagen en el aprendizaje de la arquitectura. Y una vez más quiero agradecer este espacio que nos ha brindado la Bienal de Arquitectura de Quito para reflexionar sobre la imagen, que creemos que es algo que en nuestros días es muy importante saber el rol que está jugando la imagen en diferentes ámbitos y sobre todo en la arquitectura. Sin más, quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy, que tenemos el gusto de tenerlos aquí, estamos muy contentos. Entonces, primero tenemos a Christine Van Slijs, nace en San Paulo, 1979, es arquitecta y urbanista por la FAO McKenzie, 2003, máster en urbanismo 2009 y máster laboratorio de la vivienda del siglo XXI-2006 por la ETSAP de la Universidad Politécnica de Cataluña y candidata al doctorado de urbanismo de la misma universidad y asimismo entre 2005 y 2013 colabora como docente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y desde 2011 es docente investigadora de la Facultad de Arquitectura de la PUSE, donde actualmente es decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. En 2011 funda con Esteban Jaramillo el estudio Jaramillo Van Slijs de Arquitectura y Urbanismo, radicado en Quito y ganador de importantes concursos nacionales e internacionales. Tenemos también a Rafael Gamo, él estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México para posteriormente graduarse del International Center of Photography, ICP, de New York, ciudad en la que reside desde hace 10 años. A lo largo de su práctica fotográfica se ha enfocado en la compleja relación entre fotógrafo y sus sujetos. Es cofundador de Here, There, acá, allá, un taller que usa la fotografía como medio para fomentar la comunicación entre familias migrantes de Estados Unidos. Desde hace 15 años se ha dedicado a fotografiar el espacio construido con escalas que van desde grandes proyectos urbanos hasta la intimidad de pequeños e interiores. Sus fotografías aparecen en publicaciones internacionales como Domus, Casabella, el Croquis, Arquitectural Record, Wallpaper, Cultural Icon, entre muchas otras. Cuenta con experiencia docente, como profesor invitado en ICP, Yale University, New York University y New York Institute of Technology, entre otros. También tenemos a Sandra Pérez Nieto. Ella trabaja entre Barcelona y la Ciudad de México, colabora con prestigiosos arquitectos, editoriales y revistas internacionales, capturando espacios públicos y privados, a la vez que desarrolla sus propios proyectos y da clase en el posgrado Espacio Efímero de la Universidad Politécnica de Cataluña y Arquínea. Sus poéticas imágenes nos dejan entrever su particular visión del mundo. A través de su trabajo nos invita a entablar un diálogo íntimo y silencioso. Integra los espacios físicos y abstractos acariciándolos con su mirada profunda y reflexiva. Su juego con la luz y la penumbra nos conecta con el propietario invisible, esa huella humana que incluso cuando ausente deja entrever su presencia. Y por último tenemos a Carlos Espinosa. Él es arquitecto por la Universidad de Cuenca con estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad de los Andes. Socio fundador de su real estudio, profesor fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SOE. Ha sido director del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo LAO y recientemente coordinador de planificación y gobernanza del municipio de Cuenca. Así que sin más les doy la bienvenida a nuestros cuatro panelistas y vamos a dar inicio a esta charla que tiene por objetivo indagar y reflexionar desde diferentes disciplinas cuál es el rol que está teniendo hoy en día la imagen y la fotografía en el aprendizaje de la arquitectura. Entonces voy a comenzar con Cristín. Entonces, mi primera pregunta, Cristín, tú en tu rol como directora de una facultad de arquitectura, ¿cuál es tu reflexión sobre el rol que juega la imagen y que juega la fotografía en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cuál es tu reflexión sobre el rol que juega la imagen y que juega la fotografía en el aprendizaje de la fotografía en la arquitectura? ¿Cuál es tu reflexión sobre el rol que juega la imagen y que juega la imagen? ¿Cuál es tu reflexión sobre el rol que juega la imagen y que juega la imagen y que juega la imagen? Bueno, en primer lugar, la facultad es una facultad de arquitectura, diseño y arte. Compartimos el espacio, digamos, de enseñanza y aprendizaje en la facultad, cuatro carreras. La carrera de arquitectura, justamente, diseño gráfico, diseño de productos y artes visuales. Entonces, justamente el espacio de la imagen y de la fotografía es un punto común, digamos, transversal que nos une a todas las carreras, digamos, en esa área, en la que somos extremadamente visuales. En ese sentido, es una pena que la fotografía como asignatura, digamos, ya no haga parte, digamos, del tronco de arquitectura. Es algo que estamos justamente queriendo cambiar. Actualmente es parte de diseño gráfico, diseño de productos y artes visuales. Sin embargo, consideramos que además puede ser un espacio, digamos, de interacción interdisciplinar, extremadamente potente y que dé justamente un espacio de interlocución entre diferentes profesiones, divisiones de mundo también, entre arquitectos, urbanistas, fotógrafos, el proceso de producción audiovisual, la ilustración, el diseño gráfico, la pintura, discusiones sobre la estética. En ese sentido, para nosotros, la fotografía y la imagen de manera general se convierte no solo, digamos, en una herramienta de comunicación y de interpretación de la realidad existente, sino también de la realidad proyectada, ¿no? Y en ese sentido, todo ese espacio, digamos, de subjetividad que nace, en el que produce las imágenes y en el que lee las imágenes, se convierte en un espacio súper sensible de encuentro. Y justamente también incluso ahora mismo pensando en todos los espacios, por ejemplo, de simulación digital, de proyección y de simulación de una realidad buscada, ¿no? Por otro lado, pensamos que a través también del uso de la fotografía, uno puede justamente, no sé, a través de diferentes tipos de recursos, desde la composición, al enfoque, al encuadre en diferentes espacios, o el manejo de la luz, ir abriendo justamente espacios de multiplicidad de interpretaciones a partir de la imagen del proyecto del espacio, en todas sus escalas, ¿no? Y por otro lado también un espacio de humanización de nuestra disciplina, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, un trabajo que hemos venido desarrollando con algunos estudiantes en la facultad, por ejemplo, de reinterpretación de lo que fue la grisa SIAM, que cuando se propone por primera vez justamente, se propone a partir de funciones muy claras de la ciudad, justamente planteadas por la Carta de Atenas, el habitar, el circular, el trabajar y el cultivar el cuerpo y el espíritu, pero que luego en el proceso, digamos, de crítica, o de autocrítica que también generan los propios SIAMs a través del Tinten, esa grisa se reinterpreta a través, por ejemplo, de un ensayo bellísimo que hacen Alison y Peter Smithson, justamente rellenando esa grisa con fotografías de Nigel Henderson, que justamente interpretan la vida en el espacio, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones a nosotros también nos interesa muchísimo desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista de cómo concibir espacios pensando que el resultado no es el espacio per se, sino es como la vida se apropia de ese espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos justamente que todos los recursos a través de la fotografía, la producción audiovisual, son realmente espacios y recursos interesantísimos y una fuente de información casi que inagotable de los proyectos y de esa forma de poder contar e interpretar la realidad. Creo que son algunos de los temas que podremos ir conversando a lo largo de esa sesión. Gracias, Cristín. Excelente. Creo que esperemos que la hora y media, los 90 minutos, sean suficientes. Pero bueno, paso contigo, Rafael. En tu caso, tú tienes una formación de arquitecto y de fotógrafo. ¿Cómo ha sido tu experiencia relacionada con la imagen y la fotografía en el aprendizaje de la arquitectura? Tanto como arquitecto y tanto como fotógrafo. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado la fotografía para entender la arquitectura? ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, antes que nada, igual agradecer el espacio, tanto a Vicubic por ser los que promocionaron todo esto y a la Bienal por el espacio que nos están dando y pues igual con el resto de los panelistas, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, en relación a tu pregunta, Sebastián, es curioso, justo, o sea, me ha hecho pensar el tema de la plática un poco cuál ha sido mi relación con la fotografía y con la arquitectura. Y en mi transición, digamos, de hacer arquitectura a hacer foto, yo creo que personalmente la influencia, o sea, mi aprendizaje fotográfico no viene de la fotoarquitectura, viene de otro tipo de fotografía, de fotografía documental, de paisaje, etcétera, ¿no? Y yo no tuve, o sea, yo por lo menos de manera consciente, yo no es que haya visto a todos, no sé, a los grandes maestros de la fotoarquitectura, a Schulman, a Ed Rastoller, a Herbé, etcétera, son personas que después con el paso del tiempo, o sea, supe quiénes eran y lo racionalicé. En cambio, pero mi formación visual de la arquitectura, pues al final de cuentas siempre vino de ver libros y yo era una persona que constantemente estaba endeudándome con la persona que iba ahí a la universidad a vender libros y compraba libros y compraba libros. Entonces, toda mi formación visual de la arquitectura, pues viene indirectamente de todos estos autores que muchas veces para el estudiante, para el arquitecto, para el público en general, el fotógrafo de arquitectura muchas veces es anónimo porque nada más ves, o sea, estás viendo a través de los ojos del fotógrafo. Y entonces se vuelve este filtro anónimo a través del cual la gente experimenta la arquitectura, tiene una relación directa con ella, ¿no? Pero, sin embargo, ahí están estas imágenes, estos fotógrafos, y yo creo que así fue mi aproximación a la arquitectura y toda esa formación visual que inconscientemente se te va quedando a la hora que decido tomar una cámara para dedicarme profesionalmente a hacer foto de arquitectura, pues está ahí. Entonces, pero es un vaivén y a la hora de que yo estoy tomando fotos de arquitectura estoy consciente de las características de un proyecto y muchas veces yo tengo una tendencia a ver, o sea, me gusta pensar muchas imágenes como si fueran dibujos, ¿no? O sea, como yo estoy en una fachada, un interior y empiezo a imaginarme cómo podría ser esto, o sea, cómo una fotografía puede ser equivalente a una sección o a una vista frontal o a una sección perspectivada. Entonces, ahí siempre hay un vaivén de las dos formaciones, tanto la arquitectura informa mi fotografía y mi fotografía ha sido informada por toda esta arquitectura que he visto a lo largo de los años. Muy bien. Ahora vamos con Sandra, que también es fotógrafa, pero ella no viene del mundo de la arquitectura. Entonces, te voy a hacer un poco la misma reflexión. ¿Cuál es? Y lo voy a hacer un poco más abierta. ¿Cuál es el rol de la fotografía y de la imagen o cuál debería ser en la formación de una persona? No solamente de un fotógrafo, de un arquitecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué lindo poder compartir, qué lindo poder reflexionar juntos. Gracias, Chivo, Andrés, por estas pláticas que creo que a todos nos hacen poner de entrada a sentarnos a reflexionar y a partir de aquí compartir esa reflexión y reflexionar juntos, que siempre es muy lindo. Gracias porque, bueno, además estamos en el marco de la Bienal, que creo que es muy lindo. Y, bueno, comienzo un poco con lo que me preguntas. A ver, yo vengo, a diferencia de Rafa, vengo del mundo del cine. Yo estudié comunicación, pero estudié cine también en la Ibero y soy una cinéfila. Realmente he visto todo el cine del mundo, los grandes, grandes autores del cine. Y siempre me fascinaron. Yo sabía que quería ser fotógrafa desde que tenía más o menos 13 años, cuando por primera vez me acerqué a una fotografía en el laboratorio fotográfico y vi salir la imagen en un papel. Me enamoré profundamente y desde entonces sabía que iba a ser fotógrafa y, por tanto, siempre he venido desde la imagen, desde el mundo de la imagen, no tanto desde el mundo de la arquitectura. Después, con las circunstancias de la vida, resultó que trabajé con un fotógrafo de arquitectura que me enseñó mucho de lo que sé de fotografía de arquitectura y me fascinó. Pero yo ya traía también a los grandes autores, no de la fotografía de arquitectura, que, como dice Rafa, en aquel momento tal vez no los conocía, pero yo tampoco los conocía. Sin embargo, conocía muy bien, por ejemplo, el trabajo de Eugene Adjet, el trabajo que ha hecho, un trabajo en París hermosísimo y trabajos de muchos fotógrafos que, sin ser fotógrafos de arquitectura, trabajan mucho con la imagen de la arquitectura de una forma muy visual, muy hermosa, desde Josef Kudelka, Igmar Berman, Tarkovsky, muchos autores que, de alguna forma, tú traes dentro cuando trabajas. Todas esas imágenes, como bien dice Rafa, tú ya las traes cuando te acercas, cuando por primera vez te pones detrás de una cámara para tomar una fotografía de arquitectura. Y creo que eso es una de las cosas que a mí me parecen más importantes en la enseñanza de la arquitectura, en el mundo de la imagen. Venir desde el mundo de la arquitectura sin tener también el mundo de la imagen detrás, creo que el mundo de la imagen le da un valor, le da una profundidad, le da unas capas a la imagen visual, a cómo tú te vas a acercar a esa imagen visual, a cómo tú la vas a compartir, a lo que vas a decidir tomar, porque al final todo es una reflexión, y creo que tiene que haber siempre un diálogo entre reflexión y mirada, pero para que haya una reflexión que de alguna forma dialogue con una mirada, hay que alimentar esa reflexión. Si esa reflexión no está alimentada con todo esto, ver muchos libros, ver buen cine, y no solo eso, sino también atreverte a ver exposiciones, y no las que ya conocemos, no las de los grandes autores que todo el mundo conoce, sino justamente a veces atreverte a ir a ver cosas que te sorprendan y que te cuestionen y que incluso te saquen un poco de tu mundo controlado en el que estás viviendo. Entonces, creo que todo este mundo de disciplinas diversas, desde el teatro, la música, la danza, los happenings, los performances, todo este mundo te va alimentando. Los libros, la buena literatura o la literatura, la que quieras, quiero decir, poder leer de todo, y todos estos mundos que tú vas adquiriendo en el transcurso de tu vida, van generando el pozo en el que podrás reflexionar. Pero para eso hay que alimentar ese pozo de dónde sacar la reflexión, para que después se pueda dar el diálogo. Y creo que en un momento como el que vivimos, en donde internet y ahora con la pandemia aún más, la imagen se ha convertido en un comodo y demás, en una cosa que pasa muy deprisa, que tiene poca reflexión, que tiene poco filtro, que vemos miles de imágenes una detrás de otra, creo que como fotógrafos o como gente comprometida con lo que hacemos, y estoy segura que los cuatro, los seis, lo somos, estamos comprometidos con lo que hacemos, sí debemos de alguna forma empezar a reflexionar cómo podemos servir de filtro para que las siguientes generaciones puedan partir de ahí, que puedan tener una reflexión más profunda cuando se enfrentan a tomar una fotografía de arquitectura. Gracias, Sandra. Sí, seguramente vamos a ir profundizando en estos temas y que ya hablábamos en el programa, en el primer programa, ¿no? un poco de estos filtros y de esta capacidad de reflexión sobre la imagen y el consumo que estamos teniendo hoy en día en la imagen. Ahora paso contigo, Carlos, y un poco lo mismo, desde, yo siento que tú has jugado un rol de profesor, no solo en la universidad dando clases como tal, sino en muchos ámbitos, liderando equipos de investigación, liderando eventos internacionales de arquitectura, ahora que tuviste este paso incluso en la municipalidad de la ciudad de Cuenca, ¿no? liderando un equipo justamente de planificación territorial. Has estado como en muchos ámbitos que has trabajado con gente muy joven, muchas veces con arquitectos jóvenes e incluso pasantes y estudiantes. ¿Cuál, qué rol juega la imagen para ir, para la formación de todas estas personas? Y tú también como profesor, como maestro, ¿cómo ha sido tu experiencia con la fotografía y con la imagen? Hola, buenos días con todos y todas. Bueno, primero, obviamente agradecer a tu archivo y a Andrés por la invitación en el semejante panel. estoy bastante honrado de compartir este espacio de reflexión con personas que conozco su trabajo y que respeto y valoro muchísimo. Entonces, gracias por darme el espacio aquí en este espacio de discusión de tan alto nivel. A la bienal, por supuesto, por haber os invitado que esto pase. Bueno, pues, cuando tú, cuando conversamos y me hiciste la invitación, siempre traté de entender la respuesta o a quién iba dirigido esta charla fundamentalmente es a estudiantes y quería como que trasladar mi reflexión hacia ese espacio que tú, ese público que de alguna forma está, con el que estamos dialogando, que es el tema de los estudiantes. y quería un poco referirme a algunas reflexiones que hemos tenido en las aulas, a veces impartiendo cátedra, pero también en su momento cuando uno fue alumno, pues, hay cosas que a mí me quedaron muy grabadas de mis profesores, sobre todo de un profesor catalán que haré referencia ahora, que tiene que ver directamente con tu pregunta, ¿no? O sea, primero, entender que como arquitectos somos también constructores de imágenes, por supuesto, o sea, bueno, medio de la línea de reflexión que hace Sandra, una cosa es ser, y es algo que les he dicho siempre a los estudiantes, una cosa es ser cinéfila y otra cosa es ser cineasta, ¿no? Una cosa es consumir la imagen y otra es producirla. Y en ese sentido, la experiencia arquitectónica, y es una reflexión que hemos hecho, yo siempre he dicho la experiencia arquitectónica es irrepresentable, y en esta misma bienal me hicieron la corrección y yo creo que es mucho más adecuado el término que la experiencia arquitectónica es insustituible, no es irrepresentable, porque de hecho la imagen es la que la representa, pero esa experiencia insustituible que se vale de la imagen para representar, también se vale de la reflexión, que muy bien lo ha dicho Sandra, de la imagen para poder construir nueva imagen. Entonces, en esa línea, creo que una de las cosas que más me marcó en las clases de Barcelona fue esa búsqueda que estaba haciendo el profesor Montañola de la dimensión poética del espacio, y ahí él siempre hacía alusión a dos cosas que se tienen que cumplir para que se eleve una construcción, o cualquier cosa en realidad, eso ya es aplicable a la poesía en sí misma, a la dimensión poética, él hablaba de la multiplicidad de sentidos como uno de los elementos y el tema de la justa medida, o sea, de la medida justa, ¿no? Y yo veo ya de la cercanía que he tenido con fotógrafos, gente que construye la imagen, que estos dos principios están súper atravesados, o sea, el tema de la precisión, el tema del encuadre adecuado, de, digamos, representar una atmósfera otra vez insustituible, pero sí representable, fue uno de los motores que de alguna forma tuvimos la suerte de, como, digamos, fundadores de una escuela, chuta, tener la dicha de crear un pensum y en donde sí estuvo muy presente el tema de la imagen. Y ahí me quisiera un poco terminar la reflexión, como que diciéndoles a los estudiantes que la imagen es una extraordinaria herramienta, como ya lo ha dicho Cristín, de representación, de comunicación, pero que no es en sí mismo la arquitectura. La experiencia espacial se la aprende estando en el espacio. Y creo que la imagen es una herramienta valiosísima y la construcción de imagen es una, digamos, la representación de un espacio a través de la imagen es quizás de las pocas herramientas que tenemos los arquitectos y las que nos valemos, pero yo siempre he sido empático que hay que separarlo uno de lo otro. Lo uno es una representación y lo que nosotros estamos haciendo como arquitectos y es lo que he tratado de decir las obras es que nosotros somos los hacedores o los que tenemos la posibilidad de construir e incidir en la construcción de lo que alguien representará luego como imagen o nosotros mismos para explicarnos nos valemos de eso, pero que apenas llegamos a una parte, no llegamos a la experiencia espacial arquitectónica que es una experiencia mucho más completa. Quizás es mucho más cercana al cine o... pero estamos construyendo de alguna forma un lenguaje que lo podemos representar a través de la imagen pero que no es sustituible de la experiencia y eso es algo que yo he sido muy empático en las clases de decirles un poco esta analogía que ha hecho nuestro adiós Sandra uno puede ser todo lo cinéfilo puede consumir todas las películas del mundo pero estamos educándonos para hacer las películas y creo que eso tiene que tener claro el estudiante que si no consumes películas si no ves películas muy difícilmente vas a poder hacerlas pero que hay una sutil y a veces gran diferencia entre las dos cosas por ahí la primera reflexión Gracias gracias Conejo bueno ahorita vamos a pasar ya un poco después de esta primera introducción y primera reflexión que ha hecho cada uno de nuestros invitados ya vamos a pasar más a una conversación a un diálogo creo que ya quedan muchísimas cosas planteadas sobre el tablero y bueno voy a comenzar y te pregunto a seguir un poquito el orden pero ya vamos a poder cada uno si quieren mezclar el orden no hay ningún problema pero creo que hay algunas cosas que me parece que Cristín creo que quiere comentar un poco sobre lo que ha dicho Carlos y te hago también un poco como una pregunta bien específico por ejemplo en la facultad de ustedes qué es lo que están planteando cambiar y darle un poco más de prioridad a la fotografía o a la imagen creo que hay algunas cosas que han quedado que ya se van diciendo ¿no es cierto? sobre por ejemplo esto que me parece importantísimo sobre el consumo de imágenes o el consumo de arquitectura o la representación de la arquitectura y el hacer arquitectura yo soy de los que creo que para poder hacer también buena arquitectura también se necesita justamente tener todos estos otros elementos que nos ha dicho Sandra ¿no es cierto? de nutrinos de arte de cine pero también creo muchísimo en la fotografía en el que se entienda por ejemplo la luz cómo cómo influye en la arquitectura pero y por otro lado también la reflexión que hacemos sobre las imágenes y hay un discurso atrás porque a la final siempre hay un discurso y siempre hay incluso una posición política detrás de la arquitectura que hacemos y del uso de las imágenes que hacemos Sí o sea creo que en esa primera ronda se han abierto miles de ideas realmente súper súper poderosas sobre el tema de la imagen en ese sentido sí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos la imagen no sustituye digamos esa experiencia vivencial en el espacio ya sea un espacio netamente arquitectónico un espacio urbano un espacio natural sin embargo yo creo que la imagen sí representa ese espacio como también ya comentaba Carlos pero además creo que la multiplicidad de imágenes puede hacer que esa digamos experiencia representada a través del que crea la imagen y a través del que lee la imagen pueda ser como cada vez más diversa incluso contradictoria si quieres yo por ejemplo a veces yo soy de San Paulo y normalmente las imágenes que se proyectan de San Paulo en el mundo era de la super ciudad global la mega ciudad la avenida paulista la ciudad de luces o sea el tema de la mega ciudad y luego en las charlas de urbanismo les hacía ver otro tipo de imágenes sobre la propia ciudad entonces obviamente en donde tú tienes ocupaciones de todo tipo desde el punto de vista de los homeless en el centro hasta mega ocupaciones en términos de favelas entonces el uso de la imagen tiene claramente también lo que acabas de decir Chivo una lectura entonces en ese sentido era lo que también decía del enfoque desde cómo coges la imagen dónde construyes pues o sea construir digamos una narrativa o otra entonces en ese sentido creo que también el poder trabajar una idea que también me pareció muy linda que decía Rafael pensar las imágenes como que fueran dibujos o también pensar los dibujos como imágenes y en ese sentido tener diferentes tipos de imágenes en esa construcción narrativa o en esa representación de las diferentes escalas del espacio creo que es algo súper potente y que ahora mismo también digamos desde el punto de vista de las diferentes facilidades que existen del acceso a la producción incluso también el consumo de imagen puede ser algo muy interesante el tema del trabajo de fotografía aérea lo que se puede llegar a construir a partir de fotografías con drones de diferentes tamaños incluso el tema de la fotografía ya de arquitectura o el fotógrafo por ejemplo yo trabajé en un estudio de arquitectura que contrataban para fotografiar una misma obra diferentes fotógrafos fotógrafos de arquitectura fotoperiodistas justamente para que capten de manera distinta el espacio y el uso del espacio entonces esas miradas complementares que tienen también que ver con el dibujo o con producciones audiovisuales el cine o documentales cortos todo el mundo ahora con un celular en la mano puede generar esa producción de imágenes cambió el sentido del encuadre antes todo el encuadre de cine y de video era horizontal ahora tenemos los encuadres verticales todo ese proceso digamos yo creo que puede ayudar muchísimo a construir esa representación del espacio y te puede ayudar a experimentar realmente el espacio y en ese sentido sí considero una riqueza esa posibilidad porque puedes expandir tus horizontes de experimentación del espacio en diferentes lugares y escalas y en ese sentido el nutrirse como decía Sandra de esas diferentes fuentes visuales yo creo que es también digamos un espacio de información y de aprendizaje casi inagotable para la arquitectura y para proyectar el espacio a ver y siguiendo un poco con el hilo Rafa bueno creo que querías decir algo sí no bueno o sea estoy estoy completamente de acuerdo con Carlos en que el o sea la la realidad fía del proyecto no es sinónimo de la imagen o sea la imagen no es sinónimo del espacio o sea la imagen es o sea responde a una serie de reglas ópticas de la cámara de los lentes que estás usando tiene sus propias reglas de proyección en un plano bidimensional que no son equivalentes al ojo humano por lo tanto la fotografía de arquitectura no está viendo lo que ve en nuestros ojos sin embargo también estoy de acuerdo con Christine en la en todas estas posibilidades de aprendizaje más allá del espacio real o sea no sustituyendo la experiencia del espacio real pero la fotografía es un es un filtro más una capa más de aprendizaje de un espacio yo he sido para bien y para mal me he estado en distintas discusiones con amigos y colegas arquitectos de edificios que he fotografiado y que otros se sienten ofendidos porque dicen oye ese es un muy mal edificio y tú lo fotografiaste y lo haces ver bien y y bueno y empieza a haber discusiones sobre la ética de si las fotos están están mintiendo no están mintiendo pero bueno más allá de esa mentira o sea si y regresando al tema de los estudiantes si una imagen de arquitectura es capaz de de inspirar a que alguien haga eso o haga algo mejor yo creo que está empezando a cumplir una función que va más allá de la mera documentación y de la mera comunicación directa de un de un edificio de un espacio construido ¿no? entonces es es la el nuevamente las las todas las posibles lecturas que más allá de la que haya pensado el fotógrafo que los que los que consumen imágenes le puedan dar pues todo viene enriqueciendo y está cumpliendo esa función multiplicándose ¿no? esa imagen y una cosa más Rafa pero ¿qué es lo que la fotografía como experiencia así como seguramente ir a visitar una obra donde estás con los cinco sentidos que puedes tocar la textura de una pared de un ladrillo ¿no es cierto? que eso es y que no se puede sustituir como dice Carlos pero ¿qué es lo que sí nos brinda la fotografía en la representación de la arquitectura? ¿qué es lo que te puede dar? aparte de la cuestión pedagógica y yo creo que la el gran el este la gran fuerza que tiene la fotografía y que y que para mí es bajo este rubro inclusive superior al de la al del video porque el video requiere de o video o cine requiere del tiempo para para o sea para experimentarlo y para absorberlo y para entenderlo la imagen fotográfica lo que tiene es una capacidad de síntesis de ideas y de conceptos que de un solo golpe tú puedes entender un espacio o entender una idea o sea es la capacidad de síntesis que puede tener una foto una foto en general ¿no? Perfecto Sandra no sé si igual ya ¿cómo se habla aquí? ¿cómo se opina? y te voy a hacer te voy a hacer una o sea si quieres reflexionar sobre lo que han dicho ellos pero te voy a hacer igual otra otra pregunta ¿el fotógrafo tiene el deber o o debería de alguna forma también cumplir una función de educador pienso con lo que edita con lo que hace o incluso en la relación con el arquitecto también tiene que de alguna forma educar a los arquitectos en en narrativa visual en lenguaje visual o no yo creo que no es tanto una cuestión de si el fotógrafo tiene que educar a otros yo creo que el ser humano tiene tiene de alguna forma la responsabilidad la responsabilidad de de comprometerse con lo que hace y a través de ese compromiso compartir con los otros y y a través de esas imágenes o de ese trabajo que tú estás compartiendo mostrar algo que conecta para mí es súper importante ahora que decía Carlos lo de que la experiencia arquitectónica es insustituible cosa con la que estoy de acuerdo pero justamente porque es insustituible yo creo que el fotógrafo tiene de alguna forma la responsabilidad de generar una experiencia a través de la fotografía y no necesariamente tiene que ser una experiencia lineal que hable de lo que la arquitectura ya dice porque también ¿no? y evidentemente es muy importante pero creo que puede ir muchísimo más allá y creo que la fotografía puede generar una experiencia y una emoción y puede conectar con le permitan sentir o le permitan experimentar ese recorrido por la arquitectura o sea yo creo que es muy muy importante que tú como fotógrafo o por lo menos en mi caso es lo que yo hago y que creo que que se tiene que hacer en todo no nada más en la fotografía de arquitectura o no nada más en la enseñanza de la fotografía de arquitectura ni nada más cuando estás platicando con un arquitecto sino en general en tu trabajo personal en tu trabajo más artístico o en lo que hagas creo que que tienes que tener ese compromiso de dar y para dar normalmente ¿qué pasa cuando una persona se enfrenta a una imagen? Normalmente vemos miles de imágenes ¿qué hace que tú te quedes con una sola imagen o que a tú una imagen te emocione ¿por qué te paras en una imagen que te emociona y no en la de al lado? porque esa imagen que te emociona ha conectado algo contigo de alguna forma algo ha resonado en ti que te hace parar y que te hace mirar esa imagen y que te hace experimentar un momento una emoción un sentimiento una admiración o un suspiro lo que sea que te produzca y la única forma de que una imagen conecte con quien la está viendo es que la persona que la está haciendo del otro lado conecte con lo que está haciendo y para poder conectar con lo que estás haciendo tienes que realmente abrir abrir esos sentidos abrir esa intuición abrir esa experiencia entonces si tú como fotógrafo te enfrentas a una obra que tú mientras la recorres te das cuenta que el viento que pasa por esos ahora estoy pensando en la escuela de arte de Mauricio Rocha que cuando pasabas por esos pasillos de la escuela de arte lo que sentías era como corría el viento porque es un lugar tan silencioso curiosamente al lado de una vía que tiene muchísimo tráfico este lugar es tan silencioso y tenía una calidad de paz y de tranquilidad que tú como fotógrafo tienes la obligación de transmitir eso no se trata de transmitir el edificio si tiene una fachada y si y si tiene un elemento aquí y un elemento allá que también eso también es importante igual que en la fotografía es importante saber utilizar el diafragma y la velocidad y y combinarlas eso tiene que ser así pero más allá de eso yo siento que tú como fotógrafo tienes esa responsabilidad y tienes una responsabilidad de enseñar esto también a quien está del otro lado y no nada más y no nada más a un alumno o no nada más con un arquitecto y poder dialogar y poder hablar de de estas cosas y poder enseñarle una mirada en la que tú lo que estás haciendo es recorrer el espacio a través de la luz y lo que estás fotografiando es la luz no necesariamente el espacio pero es que la luz es la que te está dibujando el espacio y a través de esa luz que te dibuja el espacio tú eres mucho más capaz de crear una emoción que cuando un sujeto la vea podrá conectar con ella y por tanto se quedará con ella y creo que 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 esta ese compromiso con con lo que uno hace más allá de si eres fotógrafo eres arquitecto o eres cineasta o seas lo que seas esta capacidad de de poder hacer que representar la arquitectura o la vida como una tira de película en la que en la que de alguna forma las cosas no son estáticas y no es solamente un cuadro sino que si tienes la sensación que puedes girar a la derecha y hay un perro que está ladrando mientras del otro lado hay un gallo que está cantando si tú eres capaz de reproducir de alguna forma esas experiencias a través de la fotografía y hacer que la gente se emocione pues entonces este esta es de alguna forma la labor que tienes como fotógrafo o como ser humano o como artista o como lo que te quieras nombrar para enfrentarte a la imagen claro pero yo creo que esa es una parte de la labor como fotógrafo y como uno que capta esa imagen y logra transmitir pero de ahí también creo que hay toda otra parte que es cómo difundes eso y cómo se comunica eso si eso simplemente le pasas la responsabilidad al arquitecto o si después en tus redes sociales o si después haces un libro o sea de ahí creo que hay muchísimas otras otras partes que también creo que tenemos que reflexionar de cuál es nuestra labor Carlos tú qué opinas qué opinas de esto de digamos lo que tú hablas de este consumo porque al final creo que es casi imposible que hoy en día un estudiante de arquitectura sólo pueda vivir de la experiencia arquitectónica yo no sé si hoy en día los estudiantes de arquitectura viven más de la imagen y aprenden más de la arquitectura de la imagen que de la experiencia arquitectónica entonces si nos imaginamos que no hubieran que no existiera la fotografía cómo sería ese aprendizaje buena pregunta a ver yo voy a insistir en la idea de que como estudiantes hay que creernos como potenciales de arquitectos creernos que nosotros vamos a construir esa imagen o tenemos que intentar construirla y que tenemos que aprender muchísimo de otros espacios y de otras representaciones a través de fotógrafos o fotografías o imágenes que nos llegaron para ilustrarnos como un documento de comunicación y de análisis entonces creo que efectivamente lo que tú mencionas es una penosa realidad que vivimos de que estamos sobresaturados de imágenes y muchas veces los estudiantes consumen y a veces consumimos imágenes de una forma irreflexiva o sea tal como nos dice Sandra el rato que separamos esa mirada digamos así consciente o la mirada crítica de la intención y de una reflexión que hay detrás de esa imagen que estamos consumiendo pues empezamos a perder esa capacidad de hacer si estamos preparándonos para hacer y construir creo que es muy importante que tengamos la mirada crítica de las imágenes yo creo que no basta únicamente con resonar como tú dices Sandra siempre nos van a llegar estos estos digamos estos actos de síntesis plasmados en una fotografía que afortunadamente hay gente como ustedes que las captan no todos los arquitectos pueden creo que ahí está la gran diferencia que ha hecho Rafael entre lo que es la arquitectura y los hacedores de imágenes en este caso los fotógrafos que ustedes han educado esa capacidad de síntesis y de hacer esos medios que nos permitan resonar con el espacio en este caso que se está tratando de ilustrar pero yo creo que esa herramienta que ustedes nos entregan ya como estudiantes es importantísimo entender por qué por qué resuena o sea cómo está funcionando la luz de dónde está entrando por qué refleja de esta forma yo creo que ahí está un trabajo súper interesante para las escuelas de arquitectura en donde la imagen ya de una forma reflexiva sí puede contribuirnos a saber cómo funcionan las herramientas con las que trabajamos que son básicamente la luz y los materiales y obviamente sin olvidar el tema del uso y de las personas que creo que Rafael insistió al inicio cómo esos espacios son usados creo que esta necesidad de consumir imágenes o sea creo que como tú bien me dices no vamos a poder visitar todos los edificios y las imágenes siempre van a ser una puerta de aproximación a esto que no vamos a poder visitar como experiencia arquitectónica pero yo insisto o sea creo que creo que la la fotografía también nos tiene que funcionar como una especie de brochure de de anuncio publicitario para que los arquitectos nos animemos ahí o sea que nos motive el ir a conocer ese espacio magníficamente representado a veces a veces sí pasa que uno se decepciona y que llega al espacio y dice chuta y esto no era lo que me ofrecieron en el catálogo pero muchas veces y ahí se ve la grandeza de los arquitectos casi siempre la 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 experiencia arquitectónica y esto ya es no es por desmerecer la fotografía pero creo que como arquitecto siempre uno resuena mucho más con el espacio que con la representación les contaba que hace poco estuvimos en en México por un asunto circunstancial y obviamente yo clavado tengo negociado con mi esposa los días que puedo visitar obras porque después tenemos que hacer hacer vida conocer mercados y cosas así pero curiosamente Cecilia mi esposa dijo que lo que más le había gustado era la casa de la visita a México fuimos a conocer un montón de cosas y la cultura mexicana es increíblemente poderosa pero creo que la experiencia arquitectónica que ofrece la casa de Barragán otra vez es insustituible hay bellísimas fotografías de la casa de Barragán pero yo creo que cuando entramos y se abrió ese jardín o sea y cobró esa dimensión hizo que el viaje a México valga la pena sí podemos consumir muchísimas imágenes pero yo creo que la invitación a los estudiantes es las imágenes con las que resuelan vayan y constaten de que es así de que y que a lo mejor se van a encontrar con gratísimas sorpresas cuando cuando lleguen al espacio y conquisten esa idea o esa postal que les vino en algún libro o en alguna reseña o en alguna red social Ahí creo que está súper clara tu posición y obviamente comparto comparto muchas cosas pero sí creo que hay momentos en que la fotografía puedes llegar a tener otros significados ¿no es cierto? y puede llegar a transmitir otra sensación no digo que en toda la fotografía de arquitectura más bien creo que son hasta diría que son pocos los casos en los que logra trascender incluso cuando hay una fotografía más autoral o más un ensayo y que logra incluso llegar a lo que tú dices que es un poco el arte ¿no? que cuando cuando tiene la medida justa cuando tiene esta capacidad de múltiples sentidos ¿no? ahora voy contigo otra vez igual ahora ya que está abierto el panel también pueden pueden abrir sus micrófonos pueden comentar cosas podemos ir haciendo un poco una conversación más abierta también quiero un poco decirles que tenemos vamos a tener preguntas del público que nos pueden hacer a través justamente de la plataforma de la Vinal por donde se está transmitiendo este programa entonces también podemos ir interactuando un poco con el público si es que quieren hacernos preguntas Christine antes de irnos a las reflexiones un poco más profundas en la facultad en el caso tuyo específico ¿qué es lo que se están planteando justamente cambiar? ¿qué materias han pensado en introducir? ¿cuál es un poco porque siempre es chévere reflexionar y sería bueno pero ¿hay alguna cosa como en concreto que han pensado no sé como que vuelvan a tener fotografía de arquitectura o fotografía los estudiantes o que haya no sé temas de semiótica y de no sé cómo aprender a leer imágenes ¿no es cierto? cuéntame un poco a ver creo que más que que las reflexiones que estamos teniendo ahora más que ir digamos construyendo espacios de diferentes disciplinas que puedan permitir justamente entender la producción y el uso de imágenes de diferentes tipos la verdad lo que nos estamos planteando es eliminar las disciplinas y plantear justamente esa reflexión de manera transversal al proyecto arquitectónico y al proyecto urbano entonces en ese sentido yo creo que una de las cosas que es muy bonita del debate que está saliendo ahora digamos que si bien o sea estamos todos de acuerdo que esa experiencia vivencial es absolutamente insustituible yo creo que también el espacio la imagen te regala el poder vivir la experiencia del otro en el espacio ¿no? que también es como cuantas veces no sé como decía Sandra ¿no? el tema de emocionarse con una fotografía o sea a mí me ha pasado ver fotografías de obra que conozco y cuando las veo digo wow eso nunca lo miré así ¿no? entonces también te abre a la perspectiva del otro entonces en ese sentido yo creo que también es un espacio muy bonito de diálogo con el otro o sea la imagen comunica muchísimo ¿no? por eso es casi casi inagotable esa fuente de información y es como que puede convertir la arquitectura o el espacio urbano en una cantidad de múltiples lecturas que hace con que la propia arquitectura y el propio espacio urbano se conviertan en una fuente de riqueza inagotable porque existen esas múltiples perspectivas que las puedes leer a través de las imágenes que producen otros y no tú entonces y en ese sentido para nosotros yo creo que las discusiones que estamos teniendo ahora es como hacer que que se deje de tener esas visiones fragmentadas en las que se confunden los medios con el fin y justamente podamos tener unas actividades y unos procesos de concepción proyectual y de aprendizaje que sean muchísimo más transversales e integrados ¿no? sabes que justo me acaba de llegar una pregunta que es justo sobre este tema más o menos lo mismo y que es de uno de los panelistas que participó en el programa 1 que es Ducho Malagamba amigo y que también me da gusto que esté también de alguna forma participando y escuchándonos así que también le mandamos un saludo y dice se debería hablar de la importancia de enseñar a los futuros arquitectos a leer las imágenes teniendo en cuenta que la fotografía es un instrumento que los arquitectos utilizarán primero para su aprendizaje y luego para comunicar su trabajo me parecería fundamental que todas las escuelas tuvieran la asignatura dedicada a estudiar el lenguaje y las posibilidades de este medio de comunicación a la par de lo que se hace con el dibujo y las maquetas abro el debate no sé si al final imagínate o sea es lo que estamos hablando o sea medios de representación y de interpretación del espacio en dos dimensiones y es un camino de doble vía o sea aprendes de ello para proyectar y luego con el proyecto construido lo puedes volver a representar en dos dimensiones y es es inagotable de primero a último nivel no sé es transversal a toda tu vida profesional de hecho claro pero a la final yo por ejemplo también esto soy un poco meto un poco también de caña es a ver nosotros vamos a la escuela ¿no es cierto? desde el kinder y desde primer grado nos enseñan a leer y escribir nos enseñan el alfabeto nos enseñan y pasamos leyendo toda nuestra vida y después de la universidad ¿qué está pasando con la imagen? o sea y en este caso por ejemplo en las universidades y en las facultades y aquí me refiero a todo o sea desde nuestra enseñanza desde que somos niños o sea las nuevas generaciones ya no son las generaciones de hace 20 y 30 años ¿no? ahora consumimos hasta un niño de 5 años coge un iPad y está y está manejando imágenes ¿no? entonces ¿qué estamos haciendo para replantearnos la educación respecto a la imagen? creo que Sandra quería comentar algo sí es que quería comentar antes algo que no tiene nada que ver con tu pregunta Sebastián que ya sabes que casi nunca respondo lo que me preguntas sino lo que me da la gana perdona pero en el sentido de lo que estaba hablando Cristín un poco antes y también que viene a cuento con lo que decías tú Carlos es verdad que la experiencia arquitectónica es insustituible y en eso estamos completamente de acuerdo pero yo creo que la diferencia entre un alumno de arquitectura que va a visitar una obra y que entonces ve un poco desde la visión de la arquitectura cómo está la obra cómo está el espacio en fin todo lo que una persona que viene de la arquitectura mira en un espacio y cómo se acerca un fotógrafo y yo creo que Rafa también se acerca así aunque estoy poniendo palabras en boca de Rafa que tal vez no están entonces siempre puedes corregirme Rafa ya nos mira el fotógrafo cuando llega a una obra está en la obra y pasa mucho tiempo en la obra y pasa mucho tiempo en silencio y pasa tiempo mirando cómo va pasando la luz y cómo la luz va pintando un espacio u otro y ese estar y reflexionar cuando estás dentro de la obra que lo comentaba el otro día con Sebastián a veces los shootings fotográficos son no sé Rafa creo que tú también pero son mínimo de 10 horas 12 horas entonces tienes 10 o 12 horas para estar en el espacio que a veces en mi caso incluso son de 24 porque vuelvo y a veces son de muchas más horas porque vuelvo durante años a una obra ese espacio de reflexión ese espacio de sentir el lugar te lo hace hace que tú lo vivas desde la experiencia del usuario no desde la experiencia del arquitecto porque el arquitecto está todo el tiempo aquí en la cabeza que es normal porque está haciendo un análisis racional del espacio pero tú mencionabas la Casa Barragán una de las cosas más impresionantes de la Casa Barragán aunque conozcas la obra de Barragán y hayas visto todas las fotografías de la obra de Barragán y todo lo que él ha dejado que es increíble una de las experiencias más increíbles cuando entras a la Casa Barragán y no sé si te pasó Carlos cuando la visitaste es que cuando entras empiezas a hablar querido porque el espacio te impone tanto que tienes que bajar la voz y no es un espacio inmenso es una casa que no tendría por qué imponerte de la misma forma que te impone cuando tú entras a una iglesia y bajas la voz en la Casa Barragán cuando entras bajas la voz y entonces es ahí donde te das cuenta que Barragán era una persona profundamente religiosa profundamente religiosa cosa que tal vez como arquitecto o como como estudiante de arquitectura o como fotógrafo que ve las casas las casas de Barragán nunca te has parado a pensar que Barragán era profundamente religioso es un dato que se te escapa pero cuando tú entras a esa experiencia de la Casa Barragán esa experiencia de silencio tiene una resonancia directa con el arquitecto que ya no está ahí pero que ha generado una obra que sí que resuena contigo aunque no supieras que era religioso y te hace bajar la voz entonces el fotógrafo tiene que encontrar la forma de transmitir esto porque si no estás dejando la obra coja y estamos hablando de las fotografías maravillosas de Salas Portugal quiero decir son una maravilla no tengo nada en contra de ellas ni mucho menos pero quiero decir justamente esta experiencia que tú como fotógrafo puedes tener porque ocupas el espacio como usuario porque estás muchas horas es la que de alguna forma se tiene que representar y es la que tiene que servir de filtro para que el día de mañana esas fotografías que al final son las que te van a llevar al mundo son tu ventana son a través de las cuales vas a llegar a los medios de comunicación a las revistas a los editores a los medios de comunicación de Whatsapp y esto en esto a ver insisto para volver un poco como al hilo del tema pero también de lo que dices un poco a lo previo porque a la final tienes un consumidor un lector un receptor de una imagen que va a tener una educación un filtro un background una cosa es ahorita como tú dices el filtro que va a tener el fotógrafo y en eso por ejemplo Rafa tú que también has dado talleres de fotografía de arquitectura es vuelvo a la pregunta anterior o sea qué tenemos que cambiar o si no hay nada que cambiar o cómo tiene que enseñarse a leer imágenes tú como arquitecto cómo crees que tal vez en tu estudio de arquitectura qué cosas tal vez qué materias te faltaron o qué cosas hubieras querido tener para poder tener un acercamiento a la imagen sobre todo una capacidad reflexiva y narrativa de la imagen no bueno o sea vamos a ver o sea hablabas antes un poco del lenguaje escrito y de cómo tú ibas a la escuela y aprendías el lenguaje escrito sin embargo la imagen es mucho más tramposa digamos que un lenguaje escrito porque el lenguaje escrito yo a mí me pone unos caracteres en mandarín y yo no voy a tener la más remota idea de lo que dicen sin embargo aún sin tener conocimiento a mí me presentan una imagen y como es una una representación de algo que ya ha ido entonces puedo empezar a generar mis propias lecturas entonces efectivamente lo que hace falta es un poco entender o sea un aprendizaje acerca de todo lo que está detrás de generar una imagen y muy probablemente el primer paso sea el tener la práctica de generar imágenes de generar imágenes con una cierta intencionalidad entonces ahí por ejemplo yo voy a voy a disentir contra en la idea de que nosotros como fotógrafos somos un usuario del proyecto yo no yo en ese sentido no creo que seamos nosotros como fotógrafos entramos con una agenda a la hora de acercarte un proyecto entonces no somos lo mismo yo no entro a fotografiar un hotel y voy a estar acostado en un camastro disfrutando el hotel yo voy a fotografiar un hotel con una agenda y con una idea de representar y con unos objetivos que en un porcentaje serán lo que mis clientes necesiten o esperen del proyecto y otro será otro porcentaje será lo que yo pueda aportar y lo que a mí me comunique el proyecto que yo quiera en mis fotografías ¿no? entonces sí o sea el tema de la educación de la imagen para mí más allá de ver la superficie de la imagen lo que es importante entender es qué es lo que está debajo detrás de esa imagen y cuáles son las motivaciones y entender cuándo una imagen nos está o sea qué son las cosas que nos quiere vender y comunicar una foto y cuáles son las que o sea las que no ¿no? Conejo y en este sentido o sea para seguir un poco con la reflexión o sea cómo qué es lo que está detrás de las imágenes ¿no? porque incluso ahora que estamos en una bienal panamericana de arquitectura o sea me imagino que la bienal ha recibido alrededor de 600 láminas en las cuales seguramente no solo son imágenes ¿no? también hay texto también hay planos pero la imagen juega un un rol súper importante ¿no es cierto? para comunicar ¿no? entonces se está se está logrando realmente hacer una comunicación profunda de las imágenes se está logrando tener un entendimiento sobre todo en los jóvenes arquitectos o en los estudiantes de arquitectura creo que la creo que quien describió el momento que se vive en las escuelas más acertadamente fue Angelo Gucci en una conferencia que vio él llamó a eso la tiranía del render y me pareció excelente la forma en cómo lo describió el render por el render o sea el render tiene que tener pajaritos volando todo un mundo idílico digamos árboles de 50 años en el edificio puesto ayer y claro esa cosa sí pues como dice Rafael es un poco de trampa ¿no? eso idealmente puede transmitir pero creo que yo creo que voy más en la línea de lo que dice Sandra de la capacidad de producir una imagen con una reflexión detrás con una intención detrás una producción de una imagen consciente en definitiva de cuáles son las herramientas con las que construyo eso y los recursos con los que tengo me gustaría contarles así rápidamente de un pequeñito ejercicio o sea no voy a tomar más de un minuto pero es un ejercicio súper potente que tuvimos la suerte de diseñar en la facultad de arquitectura precisamente con este objetivo de digamos en la línea de educarles conscientemente a la producción de imágenes y es un ejercicio que creo que se sigue repitiendo yo ya no estoy en la escuela algún tiempo pero fue uno de los ejercicios que nunca se quitó del peso y se llamaba precisamente la caja de luz y era el ejercicio terminaba en entregar una imagen lo que se calificaba digamos de la evaluación era una imagen que tenían que hacer los alumnos y ellos tenían un artefacto que era una caja en donde ellos se les entregaba una emoción o una sensación si se quiere en base al tipo de luz con el que trabajabas o era luz directa o era luz indirecta o era algo a través de la producción de materiales eran esas tres estrategias y era un ejercicio maravilloso porque los chicos como tenían que construir la imagen y ese era el fin no era tanto el edificio o el objeto ese rato que se calificaba el objeto podía estar feísimo era la foto final y el mensaje que yo quería transmitir en función al digamos al instructivo que me dieron si cumplía o no cumplía la sensación que tenía que transmitir a través de esa imagen y el recurso era la luz obviamente ese era el único recurso que tenía más los materiales de la maqueta que básicamente era cartón maqueta creo que ese es un ejercicio potentísimo en la construcción de una imagen de manera consciente porque el estudiante que tomaba la foto finalmente sabía qué tenía que hacer para construir esa foto y fue era una cosa de suerte de prueba y error tomar muchas fotos hasta conseguir lo que quería creo que ahí hay en ese pequeño ejemplo subyace una intención que creo que le falta mucho a nuestras escuelas trabajar en la producción intencional porque esto es una cosa básica digamos del paso uno de la construcción de una imagen consciente y ahí viene todo el resto de la precisión y todas estas cosas que hemos hablado de la multiplicidad de sentidos que ya se va complejizando afortunadamente los edificios y las ciudades son mucho más complejas que una fotografía de un efecto lumínico pero yo creo que sí siento que esos ejercicios le hacen mucho bien al estudiante entender que la producción está en sus manos o sea que ellos son los hacedores de esa sensación ellos son los que generaron esa emoción porque muchas fotos eran muy emocionantes en realidad ya ampliadas en el formato que les pedíamos en el formato grande generaban así esa resonancia con algo que era básicamente luz y creo que ahí por ejemplo de ahí nacen un montón de lecturas un poco más críticas ya de edificios que trabajan con esos recursos y un poco terminaba diciéndoles a ellos que nosotros no somos el sol no podemos ya en la vida real no somos los que tenemos la capacidad de poner la lámpara donde necesitamos para que la foto tenga el encuadre pero sí somos las personas que deciden en dónde abrir esos pasos de luz y que se reflejen con determinados materiales y que ese rol afortunadamente sí los tenemos que ahí de alguna forma esa construcción de la imagen uno ya se siente más parte más actor y el sol obviamente con su gran su gran participación estelar pero ni estelar claro no estelar no estelar bueno ya creo que lo estoy viendo por otros lados otras divagaciones no pero sabes que un poco por ahí va por ahí va el punto al que estaba un poco planteando o sea cómo hacemos porque puede ser que uno diga no es que tal vez las facultades de arquitectura tengan que tener fotografía 1 y fotografía 2 que puede ser pero tal vez está más en esta en este entendimiento que tiene la imagen que tiene el discurso y de estas posibilidades aplicadas que puede tener la fotografía yo siempre he pensado porque cuando también he impartido algunos talleres de fotografía y hay estudiantes de arquitectura me doy cuenta que hay un montón como de falencias y de vacíos de entender una imagen y esos y muchas veces esos estudiantes están haciendo renders y visualizaciones 3D y no tienen la más mínima idea de tener una intencionada y de los porqués ¿no es cierto? y por otro lado después cuando uno va desarrollando muchas veces estos talleres te das cuenta que nunca se habían puesto a pensar en cómo funcionaba la luz en la arquitectura o en un material entonces incluso desde el recurso pedagógico y de ahí por otro lado esa es una parte ¿no es cierto? de cómo aprender a ver la luz ¿no es cierto? de cómo poder transmitir sensaciones pero por otra parte está esto del discurso ¿no? de cómo hacemos para que haya un poco más de profundidad en la lectura de las imágenes de darse cuenta cuál es cuál es la intencionalidad que hay en un arquitecto en una revista en un libro en una lámina de una bienal ¿no es cierto? entonces bueno y también cómo narrar con las imágenes porque a veces pensamos en una imagen suelta ¿no? pero realmente las imágenes también pueden justamente ser libros pueden ser realmente una unión de muchas cosas donde haya ahí un discurso a ver Cris creo que tienes algo para para acotar no de acuerdo de acuerdo con lo que tú dices ¿no? yo creo que ahora estamos en un proceso quizás es justamente lo que lo que se ha venido hablando en esas últimas intervenciones justamente de la producción consciente de la imagen ¿no? pero también de la utilización consciente de la imagen como herramienta de diseño y en ese sentido sí yo creo que hay un camino de doble vía extremadamente potente ¿no? por otro lado en relación a lo que tú dices también de poder llegar a construir digamos una narrativa a través del uso de la imagen y una de las cosas que por ejemplo decía Sandra también ¿no? del tiempo que puedes llegar a pasar fotografiando una obra el tema de la imagen también te puede regalar eso ¿no? el paso del tiempo en la obra ¿no? o sea eso es algo extremadamente bonito de ver también en la imagen ¿no? justamente en uno de los conversatorios del día de ayer con Josep Luis Mateo justamente él mostraba unas imágenes 20 años después de la obra construida ¿no? es lo que decía Carlos ¿no? que al inicio no había nada de verde no era el edificio y luego 20 años después no es solo el verde no es la vida ¿no? el edificio cambia color la materialidad cambia completamente la vegetación ya se había apropiado digamos así de los diferentes espacios abiertos del edificio pero la gente también ¿no? entonces había bicicletas juegos de niños o sea o imágenes por ejemplo de la gente usando el espacio de mil formas completamente diferentes ¿no? entonces yo creo que eso también es otro otro de los regalos digamos así de tener en la imagen en la fotografía como una herramienta ¿no? por otro lado el tema del render es verdad lo que dice Bucci ¿no? o sea pero ahí es también cuando creo que se confunde el medio con el fin ¿no? el fin no es el render pero el render puede ser un medio para entender también escala luz ¿no? incluso en Ecuador por ejemplo el tema el tema del deslumbramiento y como la luz acá es tan potente incide sobre los materiales entonces en ese sentido si se entiende el render como medio y no como fin esa tiranía se disuelve ¿no? y en ese sentido creo que es lo que también comentaba Chivo ¿no? de cómo tener esas nociones tan fuertes de una relación dialógica entre imágenes y proceso proyectual entre las dos dimensiones y las tres dimensiones puede ser extremadamente poderoso ¿no? como tú mismo explicas a través del ejercicio que acabas de describir Carlos ¿y eso que decías? ay perdón a ver Rafa dale ahora yo o sea en esta relación de render arquitectura proceso de diseño y cómo luego la foto llega a traer nuevas lecturas pero también hay un fenómeno que yo he notado últimamente y que es arquitectura que ya empieza a ser pensada para la foto y para o sea fenómenos desde o sea por ejemplo pabellones temporales que parte de los requisitos en su diseño es que sea instagrameable ¿no? no ya ni siquiera fotografiable Cristina es instagrameable el término o oficinas por ejemplo oficinas corporativas que me ha tocado fotografiar en donde ya tienen espacios dedicados a que los visitantes vayan y se tomen la foto ¿no? entonces como también el poder que tiene el consumo de imágenes por el que vivimos todos a la hora de estar pasando el Instagram en uno y otro lado también empieza a afectar la intencionalidad y los programas arquitectónicos sí totalmente de hecho el otro día un arquitecto me comentaba que haciendo una investigación sobre espacio público una de las preguntas que se hacía a los jóvenes que usaban el espacio público es ¿qué le hacía ir a ese espacio? y la respuesta empezó a salir en varias personas lo que acabas de decir el espacio tiene que ser instagrameable para que lo utilice los pabellones temporales estos que ahora se dan digamos es un tema bastante recurrente últimamente pues eso es se vuelven imanes y que a lo mejor también o sea no viéndolo solo desde un aspecto negativo o crítico sino también positivo porque empiezan a acercar a gente que no que a lo mejor no tiene interés en la arquitectura pero que de pronto ven una foto y dicen ah yo quisiera ir a ver ese espacio y se vuelven imanes de personas porque tienen un objetivo que es llegar y hacerse y tomarse su foto sí definitivamente ahorita se me se me vino a la imagen algo tan crudo como mi hija ella juega Pokémon Go y el Pokémon Go tiene unos como estadios en la ciudad que solo se pueden calificar si tienen alguna relevancia o arquitectónica o algo que les distinga ¿no? entonces qué loco pensar que hoy en día de pronto la posibilidad de que mi hija salga al espacio público es porque un juego de video le pone esta como condicionante ¿no? pero claro lo que quiero un poco también es ir a a ver nosotros como a ver la pandemia y ahora todo el tema de la cuarentena nos ha cambiado un millón de formas esta bienal está siendo online y hay cosas que no pensábamos que podían pasar y nos ha tocado adaptarnos entonces respecto un poco a la enseñanza ¿qué toca transformar? ¿qué toca cambiar? yo creo que yo creo que estamos un poco anacrónicos de lo que realmente está pasando en el mundo yo no sé si una facultad de arquitectura debería tener la materia redes sociales para que ahí haya una profundización y una crítica porque esos estudiantes van a aprender arquitectura en redes sociales y en Instagram y seguramente van a comunicar su arquitectura en Instagram y como decía en el otro programa no sé si incluso después ya sea en TikTok entonces no sé qué opinan de si tenemos que empezar a ser un poco revolucionarios y ser más radicales en el cambio de cómo enfrentar a los jóvenes o a los estudiantes de arquitectura respecto a todo lo que nos está sucediendo hoy en día con la imagen es un fenómeno que para mí se ha acelerado por el volumen de imágenes que estamos consumiendo pero o sea tampoco necesariamente es un fenómeno nuevo o sea la fotografía en blanco y negro ligada al movimiento moderno hizo que a pesar de que muchos de los otros de Le Corbusier o Bruno Taut o Riesel y así contaban con color desde su concepción la arquitectura moderna se entendiera como una arquitectura monocromática de materiales expuestos y neutros y muros blancos y vidrio y concreto aparente ¿no? pero o sea vamos a ver la forma en la que se comunica la arquitectura influye en cómo las demás las nuevas generaciones lo van absorbiendo y lo van lo van comunicando lo que sí es que el fenómeno con el que contamos ahora es mucho más veloz y mucho más profuso que pues que hace 80 años ¿no? yo creo que justamente porque es más veloz y porque y porque es casi un un mar de imágenes en el que hay poco filtro y porque los chavos de hoy en día están están pensando y y viviendo a esas velocidades porque mi hijo de 15 años lo veo cómo vive a esa velocidad creo que es importante que que en la academia los chavos tengan un espacio para detenerse para detenerse de toda esta vorágine de 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 carrera que parece que no tienen el fin y que cada vez va más rápida y que y que se detenga por un instante a pensar y a reflexionar qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren decir por qué por qué lo quieren decir por qué lo quieren hacer y no son reflexiones fáciles pero pero son reflexiones que si no tienes tiempo no las haces y para eso hay que generar el espacio en el que se dé el tiempo de reflexionar y el tiempo de poder pararte un instante y pensar qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo y y en ese mismo sentido cuando tú haces una obra fotográfica y tú fotografías un edificio también de alguna forma y lo vas a sacar a una revista o una publicación también tienes que trabajar en esa reflexión antes de simplemente escupir a las redes 50 fotos de un de una obra ¿no? tienes que hacer una reflexión de qué es lo que quieres transmitir de esa obra y cómo la quieres transmitir y aprender a que con cuatro fotografías o con cinco o seis fotografías puedes hablar también muy bien de esa obra sin necesidad de tener 30 y no porque no puedas tener 30 evidentemente puedes tener 30 pero puedes tener cinco en una en un medio en papel otras cinco diferentes en otro medio cinco otras cinco diferentes en Instagram y entonces dejar de generar esta vorágine de imágenes en las que además cuando tú has visto un edificio lo vuelves a ver en una y otra red y otra red y otra red y otra red y vuelves a ver las mismas fotografías cuando en realidad has hecho suficientes fotografías como para poder por lo menos ser capaz de reflexionar que no se vean siempre las mismas fotografías en todos los medios sino generar unas fotografías para un medio y otras para otras para que cuando el observador esté viendo ese edificio tenga diferentes experiencias según el medio que le está llegando porque le van a llegar todos o sea todos somos consumidores de los mismos medios audiovisuales a través de Instagram y a través de las redes y por tanto acabamos viendo los mismos edificios en todas las redes cinco, seis o siete veces por tanto si sabes que eso va a suceder pues reflexiona a partir de ahí cómo quieres que eso suceda y no nada más escupas las fotografías al mundo de cualquier manera y creo que estas reflexiones tienes que tener un espacio en la academia para hacerlas si no no se van en ese sentido como decía Cris también o sea esto es de lado y lado y es de todos o sea no es que solo es del receptor también nosotros como emisor solo ya vamos acabando se nos va acabando el tiempo y creo que nos va a quedar muchísimas cosas pero te pregunto Cris así una cosa tú o sea te imaginas que algún rato se pudiera tener una materia de redes sociales así sea una opcional yo sé lo complejo que son los pensos y las cosas te imaginas que algún rato pueda haber realmente una transformación de pensar en que haya otras posibilidades y si realmente es importante o es una cosa complementaria y que tiene que irse tratando entre todas las materias o sea yo creo que yo creo que al final esto es un tema transversal de sociedad no es una materia dentro de la carrera de arquitectura hace poco se inauguró en Netflix justo conversamos sobre eso otro día un documental que explora todo el vivir a través de las redes sociales y qué significa eso en términos de sociedad entonces en ese sentido yo creo que eso debería ser más que nada un fomentar de manera permanente no solo en la academia no solo en la educación superior en la educación primaria en la educación secundaria o sea en nuestras casas un proceso de reflexión crítica sobre cómo sociedad estamos avanzando qué tipo de sociedad queremos ser qué rol quiero tener dentro de la sociedad y en ese sentido las redes sociales al igual que lo que estamos comentando ahora de cómo terminas de generar o no una imagen sobre sobre determinada obra o ciudad puede puede tener unos efectos extremadamente positivos como pueden tener su lado nefasto y en ese sentido justamente por eso la clave está en esa generación de pensamiento crítico que es lo que estamos hablando ahora y de lo que ha ido un poco la reflexión esta mañana yo sé que ya estamos por terminar y ya les voy a pedir un poco como sus reflexiones finales justo nos acaba de llegar un poco al último algunas preguntas les voy a leer les voy a leer porque igual tienen muchas aristas y se puede dice cuando hablan de la agenda del fotógrafo si no refleja la intencionalidad del autor la que tuvo en su momento en el proyecto ¿quierde sentido el proyecto? ¿es mala la fotografía? porque sin una visita presencial no se podría comprender el proyecto en sí y si la fotografía no cubre la explicación necesaria tiene sentido la fotografía arquitectónica sobre todo para los fotógrafos les dejo eso fue Rafael y les voy a leer de una vez la otra que dice para Aldo Rossi la clave de la acción proyectual es la imagen a la que él llama ciudad análoga con esa base ¿cómo entender la imagen en la pedagogía de la arquitectura cuando esta no es solamente representación bidimensional sino el modo con que el mundo se nos presenta yo sé que son cosas que las hemos estado tratando en general todas estas cosas pero te doy paso Rafa y un poco para ir cerrando como un poco justo hacer una conclusión y tus reflexiones finales sobre sobre todo esto bueno vamos a ver esta idea de que el fotógrafo tiene una agenda vamos a ver yo creo que un arquitecto contrata a un fotógrafo en específico porque hay cierta afinidad de visiones afinidad de estética vamos entonces digamos y tampoco hay una verdad única del proyecto que la captas o no la captas o sea y por eso muchos arquitectos o no muchos algunos arquitectos deciden contratar a dos fotógrafos para fotografiar un mismo proyecto entonces o sea no hay nuevamente o sea la fotografía no es o sea se basa en la realidad pero es un filtro es una interpretación es una representación de lo que está ahí entonces la mirada de un fotógrafo va a leer ciertos aspectos de un proyecto y la mirada de otro fotógrafo a pesar de estar en el mismo espacio va a tener algunos resultados similares y muchos resultados distintos entonces bueno yo creo que hay que entender un reportaje fotográfico como una interpretación en un momento y en un determinado y en un tiempo específico de un proyecto entonces no o sea no tomarlo como la verdad única y absoluta cerca de un proyecto gracias Rafa a ver vamos vamos cerrando ahora para cambiar un poco de orden te paso a ti conejo Carlos tu reflexión tu reflexión final me gustó la segunda pregunta la que asaluciona Rosy no me voy a extender pero creo que es muy muy atinada esa pregunta más que nada en la digamos la imagen multidimensional que los italianos no solo Rosy tal vez Pablo Sica en el tema de la imagen de la ciudad digamos sostienen y defienden creo que eso es una reflexión muy muy con la que quisiera terminar este hecho de la importancia de la imagen toda la insilencia que está teniendo en el tema de la coyuntura de lo contemporáneo digamos no quisiera ser un poco alarmista pero creo que hay que tener conciencia de que esta bidimensionalidad de la imagen puede terminarnos atrofiando este sentido multidimensional que tenemos como seres humanos y que obviamente saber distinguir lo uno de lo otro y un poco esa resistencia y por eso he insistido yo sé que ustedes están de acuerdo han dicho si estoy de acuerdo con Carlos pero siempre hay creo que no no es que no valore sino simplemente quisiera dejar como mensaje que la experiencia tridimensional y multidimensional es algo que no debemos atrofiar es algo que debe estar atravesado nuestros estudiantes como seres humanos y salir a buscarla no está en el Instagram está en la vida real está en la ciudad está en el campo no está en el Instagram el Instagram es una pista pero creo que la experiencia no nos la debemos perder ustedes nosotros digamos que como generación hemos tenido la posibilidad de vivir esa experiencia multidimensional tenemos que pensarnos si realmente mi hija de 8 o 9 años la va a poder disfrutar de la misma manera y creo que he insistido en que tengamos un poquito de cuidado nada más que no que no se que no se caiga en esta de lo del render pasar una imagen que está está muy bien pero no nos olvidemos de lo o sea entonces sea para despedirme decirles a los estudiantes viajen siempre les digo viajen vayan métanse y ojalá tengan una decana como Cristín o consuman y se enverden tantos libros como Rafael que vean tantos películas como Sandra y van a tener la panorámica completa para llegar a ser buena y viaje también muchas gracias Carlos Sandra reflexión final a ver volviendo un momentito a la pregunta que hicieron yo creo que nunca hay que perder de vista que cuando estamos hablando de fotografía de arquitectura estamos hablando de una colaboración entre disciplinas o sea no se trata ni de fotografía ni de arquitectura se trata justamente de la fusión entre las dos pero no solo eso sino que se trata de una fusión o una colaboración entre seres humanos entonces ya sé que sea un arquitecto o tres arquitectos pero todo lo que ese arquitecto ha puesto en esa obra viene en ese bagaje de la fotografía pero también viene el bagaje que trae el fotógrafo y todas las películas que ha visto y por tanto lo que realmente se está generando es una tercera vía que no existe ni en la arquitectura ni en la fotografía sino existe solamente como colaboración y por tanto es algo nuevo no es ni el edificio ni es solamente la fotografía es esta interpretación y esta colaboración entre arquitecto y fotógrafo y en la medida que esa colaboración entre arquitecto y fotógrafo sea estrecha también se va a notar en la fotografía entonces yo de alguna forma lo que yo les diría a los alumnos es miren todos los libros que puedan lean todos los libros que puedan leer vayan a ver todas las películas pero no solamente vean las películas desde el sillón del observador sino tengan esta capacidad de reflexionar por qué una por qué una imagen en una película te emociona y otra no qué es lo que te conecta y por qué te conecta generen esta reflexión profunda que les permitirá tanto como como arquitecto y como fotógrafo o como fotógrafo de arquitectura generar un discurso que va mucho más allá que tiene muchas más layers muchas más capas que simplemente presentar una fotografía de un edificio y ya está sino que que tenga que tenga una reflexión detrás pero para que la tenga hay que hacerla y para hacerla hay que nutrirla entonces nutranse de todo lo que tengan a la vuelta de exposiciones de cine de teatro de happenings de música hermosa de música que no les gusta de todo salganse de su zona de control y encuentren y reflexionen y cuestionense a sí mismos todo el tiempo para a partir de ese cuestionamiento generar una reflexión que tenga más capas en las redes sociales y en el mundo acelerado en el que vivimos gracias aquí me voy me voy a meter Sebastián rápidamente porque además siento que lo anterior no fue realmente una conclusión mi reflexión mi reflexión pero bueno y siguiendo con esta idea de Sandra de las capas de las fotos o sea algo que yo en algunos de los cursos que he dado siempre digo es que para mí una foto y en este caso estamos hablando de foto de arquitectura pero se aplicaría en cualquier cosa para que una foto sea exitosa digamos para mí deben tener tres capas en el caso de la arquitectura la primera capa es una documentación pura y dura de una realidad de lo que hay del otro lado de la cámara es cuando una imagen es capaz de transmitir este elocuentemente los aspectos físicos de un edificio la segunda capa para mí tiene que ver con la interpretación y los nuevos significados que un fotógrafo le puede inyectar a una imagen o a un proyecto más bien a un proyecto de arquitectura entonces aquí es cuando la imagen va más allá de un documento y permite inmar nuevas historias y nuevas realidades a raíz de ese objeto físico que fotografió y pues bueno la tercera capa para mí es cuando esa foto es capaz de trascender al mero objeto arquitectónico y esa foto empieza a incrustarse en la memoria colectiva de la gente y no únicamente en el registro documental de un proyecto entonces para mí esas es como una foto puede trascender más allá del objeto y ahí es en donde viene en donde lo conecto con lo de Sandra porque eso se da eso es la parte o sea el objeto es lo que pone el arquitecto y esa es la parte que pone el fotógrafo para lograr una imagen de arquitectura que trascienda un poco más allá del mero objeto arquitectónico Gracias sí la verdad que bueno que pudiste hacer como esta conclusión y ahora contigo para cerrar Cristín ¿cuáles son tus reflexiones finales? creo que para ser bien breve pero creo que todo se resume también en que podemos hacer una producción consciente pero también una lectura consciente al final o sea ese proceso de nutrirse también tiene que ser muy consciente para que tampoco deje entrar cualquier cosa en ese sentido creo que también es importante saber de qué nutrirse para luego saber qué produces en función a lo que te nutres y en ese sentido creo que más allá de las materias Chivo que me preguntaste tanto las materias están caducas yo creo que solo en el tiempo de producir una materia un sílabus un pensum cuando le ponemos en práctica ya no vale la mitad la mitad ya es obsoleto entonces ahora realmente lo que necesitamos es mucho pensamiento crítico y mucha producción y lectura intencional consciente pero que también sea vista desde esa diversidad justamente o sea es lo que decía Rafa Sandra también lo comentaron Conejo o sea que al final la realidad no es única ni es absoluta es diversa entonces ese nutrirse de esa sensibilidad y de esa diversidad también es necesario la verdad que me quedo emocionado me quedo con pena de que no haya más tiempo pero ya tenemos que cerrar de hecho ya nos hemos pasado casi 10 minutos pero nada pues agradecerles a los cuatro ha sido una charla increíble y creo que que nos deja pensando muchísimas cosas de los roles que cada uno también puede puede tener en relación a la imagen y a la arquitectura que es lo que nos trae en este caso a este programa por último quiero hacer un especial agradecimiento a la Bienal y también hacer una felicitación porque creo que es un reto gigantesco haber hecho este evento en esta época de cuarentena de dificultades a través de estas nuevas plataformas de estas nuevas formas de comunicación online y creo que ha sido un éxito y lo que respecta a nosotros que hemos estado organizando este evento de DIFA con esta intención de reflexionar sobre la imagen creo que ha salido bien y creo que sobre todo nos ha aportado y nada entonces muchísimas gracias a todos los que han visto estos programas seguramente vamos a subir a las redes para que puedan ver después los que quieran y nada pues muchísimas muchísimas gracias a nuestros cuatro panelistas por esta excelente charla muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias con mucho gusto un saludo chico Gracias por ver el video La profesión se está poniendo muy difícil, que es cada vez más difícil, que cada vez hay más dificultades, pero que el que tenga ganas y nación hace bien seguirla porque yo creo que sigue siendo una profesión muy hermosa y basta compararla con otras para estar convencidos que lo sigue siendo. Muy buena suerte y que salgamos pronto de esta a todos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.